¿Cómo están chuladas? Aquí estamos con un nuevo video, bien, hoy los enseñaré a tener muchos seguidores en insta, digo, ese video ya lo hice, perdón, en tiktok y también muchos likes, este video puede ser épico, así que quédate a verlo y primero vamos con el intro, por supuesto. Y a continuación les dejo aquí unos de mis tantos videos que yo tengo en musical y que he tenido fama y son geniales y si tú quieres tener el mismo nivel de epícida que yo, así que quédate en este video y si no sabes qué es tiktok, es musical.ly. Si no sabes qué es musical.ly, no eres de este mundo entonces cabrón, no chingues, y bien, a continuación ve estos pocos cortos que te dejo de mis musical.ly y ahorita les muestro el tutorial chuladas. Tengo calano, calor en el ano, como si estuvieras sentada en tu banano, tengo calano, calor en el ano. Ya es viernes, pedón, gastar, gastar dinero, mamarte la raya, que se mande a la verga cruda, mandado a la verga. Antro, antro, racismo, cadenero, antro, racismo, racismo, cadenero, vergazo. Bien, ya se los mostré, fue algo épico, una vez que ya los hayan visto, ahora sí puedo enseñarles a hacer esto chulada. Bien, lo primero que tienen que hacer es ir a la aplicación de tiktok y acompáñenme. Bien, una vez ya estando en la aplicación de tiktok, únicamente lo que tienen que hacer es apretarle a esta cosa de aquí. Y como ven, aquí ando yo, simplemente lo que tienen que hacer es hacer un musical.ly y buscar su tono. En este caso, les enseño este tip, tienen que ir aquí a lo que viene siendo la lupa. Buscan todos los hashtags, perdón, que estén aquí, aquí de tendencia. Todos estos, todos estos, todos estos. Una vez que ya los hayan memorizado, que los hayan anotado en su cuaderno. Y una vez este que se ve aquí arriba, este, como en mi caso, es el que está más en tendencia en la aplicación. En esta semana, en este mes, es tendencia por un tiempo. Y bien, una vez que llegan a eso, escogen como quien dice la tendencia. Empiezan a grabar el video de eso. Y hacemos esto. Eh, ¿por qué no graba? Permítanme. Como ven, agarramos el tono de uno. Lo agarramos y empezamos a hacer nuestro musical.ly. En este caso, le voy a poner un efectito para que se haga más emocionante esto. Bien, así ya quedó. Una vez... Una vez ya teniendo esto, ya teniendo su musical y grabado, tienen que irse a los hashtags. Tienen que ponerle el que les dije que estaba en tendencia. Y hashtag, 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 hashtag. Una vez poniendo todos los caps... Si me leen vuelve a atrever. Los hashtags que habías puesto. Simplemente ya le pones en publicar el video. Y una vez que ya lo digas... Se guarda de esta manera. Permítanme salir. Se guarda. ¡Ah! ¡Carajo! Vamos a mi perfil y se vuelve al musical.ly. En mi caso, como ven, este es uno de los míos. Por supuesto. Y... mucho más. Y... digo, y así es como tienes corazones. Si te gusta el consejo, dale like. Uno de mis otros consejos para tener jugadores, en mi caso, te vas a tu perfil. Eh... como en mi caso, buscas un famoso. Un famoso que tenga mucho nivel de epicidad. Como... Permítanme poquito, permítanme, permítanme, permítanme. Ya mira, ya mira, ya mira. ¿Dónde está, dónde está? ¡Cabrón! ¿Dónde está ese famoso? Un famoso que... el de los más famosos que... ¡Ah! ¡No está! ¡No, no me hagas esto, por favor! ¡No! Aquí está. Buscas un famoso, le das en su perfil, te metes a sus fans. Y... ¡Ah! ¡Coño! Permítanme. Olvide esto. Te metes a un famoso, un famoso. Bueno, un famoso cualquiera. Ay, no hay, parcero. Esta, al chile, la que sea. Te metes a sus... fans. Una vez ya que andes en sus fans. Bien, buscas el perfil de un famoso. En mi caso es este. Es de los más famosos aquí en la aplicación. Una vez ya metiéndote a su perfil, le pones en fans. Como ven, tiene los 100 millones. Es un gran nivel de epicidad, carajo. Y aquí están todos sus seguidores. Únicamente y básicamente lo que tienes que hacer es empezar a seguir toda su gente. Seguir, 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 tú síguelos, seguir, 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 siguelos. Sigues a un buen tramo. Y sigues, sigues. Y en cuestión de segundos, te enviarán la solicitud, esos que lo seguiste. Y se te harán amigos, como ven, en mi caso, aquí ya me siguieron. Zulit está siguiendo. Es de las que seguí ahorita. Y bien, yo por eso tengo... Yo apenas empecé a usar esto. No tengo mucho. Ya tengo 500 seguidores. 2,471 corazones. Ustedes simplemente sigan este consejo. Y les va a ayudar mucho, cabrón. Y sígueme aquí en Musical.ly. Si es que tú lo usas, te dejo mi perfil aquí en las... En la descripción. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete, activa las notificaciones. Y hazme saber en los comentarios si le entendiste a la aplicación. A la explicación, perdón. Es que este video lo hice un poco rápido. Y haz estos pasos que te dije. Y te prometo que crecerás rápido en esa vaina, parce. Yo... En un video yo tengo corazones que dije... Ah, cabrón, aquí no creces. Y me emocioné tanto que dije... Y bien, simplemente házmelo saber. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Y espero de todo corazón que te haya gustado, parce. Nos vemos en un siguiente video. ¡Ya! 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 ¡Ya!